¡Volví! ¿Volví? ¡Volvimos! ¡No, mierda! Bueno, es nuevo año, volvimos otra vez, los dos juntitos, los dos en tu forever, los amados y los amados. ¿Qué hay sin mí? ¡Ja! Soy mucho. ¡No sé nada! ¡Soy mucho! El anterior año pasaron muchas cosas, tanto en Navidad de allá como en Vílta, y hay personas que ya no están, hay personas que todavía siguen, hay personas que nos siguen fregando la vida, hay personas que ya no nos joden la vida. A mí, pues, nada más estamos jodiendo la vida, estaba tranquilo hasta que otra vez volvió a desaparecer. Pero dijimos que vamos a volver otra vez, así que... ¡Tarán! Fue una decisión de mucho tiempo, este hombre me gustó. ¡Tarán! Así que venimos con nuevas cosas, venimos con nuevas ideas y... ¿Más guapos? No. ¿Más guapos? ¿Más rindos? ¿Más rellos? Y se preguntarán, ¿qué me pasó en la oreja? En la oreja. En la oreja. En la oreja. Se preguntarán, ¿qué me pasó en la oreja? Es porque me tocaste la oreja. Se preguntarán, ¿por qué me pasó en la oreja? Y fue que... Me encontré un dragón y peleé con ese dragón, me di amadrazo, escogí una espada y lo maté, y al final me voló un colmillo y me voló en la nariz. No, mentira, me tiré de un tobogán como idiota y me raspé la nariz. Así que para desimular utilizaré mis... ¿Qué es el cabello? Así que... ¡Amiento la naranja! Me escribió, llevamos nuestra pared naranja, tal como ustedes, bebés. Ah, otra cosa, estamos grabando sin luces porque... Así que hay que aprovechar la luz del día porque somos pobres, tenemos luces de caja con aluminio y tenemos las bases de la batería lejos. Madura, 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 madura. En este día vamos a hablar sobre las mentiras que nos prometemos siempre que comenzamos un nuevo año. ¿Y no vamos a hablar sobre Navidad? No. Sí, vamos a hablar sobre Navidad. No. Sí. Que no. Me voy. Entonces vamos a hablar sobre ese mes que ya pasó, pero nosotros como pues somos tan lindos, tan hermosos que seguimos hablando sobre el pasado. No lo superamos. No lo superamos. ¿Qué? ¿Qué cosa? No, me voy. Vamos a hablar sobre esas costumbres navideñas que tenemos los colombianos. Así que... Empezamos. Navidad, es esa época donde te reunes con tu familia, te acercas más al niño Jesús y a Dios y le pides todas las cosas. Pero la verdad es lo que haces es... ¡Tragá! Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, mi niño adorado, adorado. Y bueno, finalizada la novena, nos disponemos un pequeño refrigerio. Así que... ¡No, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato! Sí, marica, comida, 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 comida. Y llega la hora de la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi amor! Nunca en la vida me estoy en budis con chaltaduras. ¡Vamos! En segundo lugar tenemos a El Amigo Secreto. Es un juego donde te reúnes con amigos, familia, etc. Y entregas un papelito con el nombre de otra persona, se lo rotas, yo no sé qué. Pero la persona que tú tienes no sabe que tú la tienes. Y así, del mismo modo de sentido contado. Y me dice, del mismo modo, sentido contrario, y se ve esa. ¿Y típico te toca la persona que te gusta? Bueno, pues a mí en esa ocasión me tocó pues una persona que realmente quiero mucho, adoro y la verdad siempre ha estado conmigo en momentos especiales. Y pues nada, solo la quiero mucho y pues me tocó a ti Ada. ¡Ah! ¡Ay, ay, gracias! ¡Gracias! 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 No te preocupes, Marika, es un pequeño detalle. Es un celular, pero que la verdad te compré dos, porque pues me daba pereza, Marika, y pues comprar ahí uno, weón, y me estaba ganando promoción, entonces te compré dos, para la te guste, Marika. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Es que tú siempre me has gustado, digo, digo, no, yo siempre te he querido, Marika, o sea, nunca me has gustado, Marika, nunca, en la vida, sí, claro, sí, claro. ¿Y a quién te tocó, dime? A mí me tocó a alguien que quiero mucho también, y pues esto. ¡Ay, qué emoción, Marika! ¡Gracias, gracias! ¿Y qué me tocó, weón? A ver, oh, gracias. Es con mucho cariño, ¿no? Ya, gracias. Con mucho amor. Empezando por la... Porque es con mucho cariño. O sea, ya, empezando por la bolsa, Marika, ¿te demoraste para empacarlo, weónas? Sí. A ver, digamos, ¿qué me tocó, me dedica? ¡Un par de medias, weón! ¡Wow! ¡Qué rica! Me hacía falta un par de medias, weónas. O sea, sí, weónas. A ver, que me tocó más de acá. Un brasier, weónas. ¡Uy, pero a mí me queda! ¡Oh, weónas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Sí! Esa más grande. Y sigue, lo típico de toda Navidad, que es el regalo de la abuela. A mí me tocó, mi hijita Adita. Adita, venga para acá, mi hija. Adita, te bendiga, me la proteja, me la bendiga. Me la proteja también allá, todo mal y todo hueco. Sí, abuela. Hijita el regalístico, con mucho amor, mi hija. Abuela, gracias a mi hija. Yo sé que le va a gustar, mi hija. Abuela, ¡muy bien! ¿Qué le tocó? Abuela. Abuela, pijama. Abuela. Abuela, pijama. Y como todo el Rápido de Diciembre, pasamos rápidamente al 31, esa fecha donde nos proponemos todo que vamos a ser fieles, que vamos a dejar de portarnos mal, que vamos a cumplir con una sola persona. Mira, otro man. Uy, hola, ¿cómo estás? Y lo importante, que vamos a dejar de comer y vamos a rebajar kilos. Yo también lo prometí, me puse a no poder. No, marido, lo que te estaba contando, pues igual este año quiero hacer un nuevo cambio, ¿no? Quiero rebajar, pues sabes, estoy como un poquito pasadito de... No, esto es un bamba. Esto es pasadito un poco de peso. Un poco pasadito de pesito, entonces... De pesito. De pesito, entonces voy a empezar a rebajar, ¿vale? Sí. Yo sé que es un trato, yo sé que no vamos a cumplir. ¿Esperas un ratito? ¿Voy acá? Sí, claro. ¿Vale? Algunos centímetros más tarde. ¿Y la dieta, Oscar? Marichas, que son light. Me damos presentación. ¿Y la dieta, Oscar? Marichas, es un perro light, huevón. O sea, es un perro, un perro light, marica, o sea, es un perro light, o sea, perro light, o sea, hasta pal guau dice, o sea, guau, marica, o sea, guau, o sea, guau, fuck, oye, oh, y la dieta, Oscar, no, marica, me estoy comiendo una vieja, es light, mirad, y bueno, muchachos, igual, sin tanto chiste, en este nuevo año, las cosas que se hayan propuesto, tanto ustedes, como su familia, como su mamá, tanto nosotros, se nos cuidan, o sea, se cumplan, las metas que tengamos, ¿no? propuestas, muchas cosas, muchas cosas, yo sé que con energía, y con las ganas, que, pues, mucha gente tiene, y lo que los colombianos nos caracterizan, los vamos a cumplir, el chao es para adelante, eso, siempre, siempre, y bueno, chicos, igual, ahora sí, nos vamos a proponer hacer videos, no los vamos a abandonar, siempre vamos a salir, no los vamos a abandonar, nunca, esto es el primer propósito que nos planteamos No, nunca los vamos a abandonar, nunca, espero que les haya gustado el video, si les gustó, denle like, y compartan con sus amigos, para que lo vean, ¿no? No olviden suscribirse, y ya dijiste darle like, era mi parte, bueno, por aquí vamos a estar dejando nuestras maravillosas, bellas y majestuosas redes sociales, para que nos sigan, y nos den mucho amor y cariño, Y acá abajito, en la caja de comentarios, digan cuáles son las cosas típicas de navidad, que les han pasado a ustedes, que les han regalado en esta navidad, para anterior que pasaron, que ya estamos en enero, que es la mitad de... Pero feliz año, el mundo dice feliz año hasta febrero, no importa, y se los quiere, manera, adiós, bye, no, no, al tiempo, 1, 2, 3, bye, esto es un canal bilingüe, Y ya está, ¿cómo vamos a nadar seguir? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!